Bueno, ya estamos platicando con la doctora Silvia Porras, que nos acompaña esta mañana, doctora de rehabilitación del CRI de ELDIP, Jalisco. Bienvenida. Sí, gracias. Bien, bien. Pues hay cosas que necesitamos de manera definitiva y otras cosas que solamente son apoyos para podernos mover, para poder estar en nuestro día a día. ¿Qué nos ofrece, hablando de rehabilitación, este centro? Mire, nosotros contamos con un taller de órtesis y prótesis, en el cual se elaboran prótesis para miembros superiores, miembros inferiores y también un laboratorio para órtesis. Las órtesis son cualquier aditamento externo que sustituye, mejora o atraviesa una función. Ahorita lo que tenemos es un programa de apoyo a personas que tienen una amputación por abajo de rodilla de adultos. Estas prótesis sustituyen a la extremidad perdida, pero una prótesis no es como si fuera un zapato. Tiene que tener el paciente ciertas características para hacer por candidato una prótesis. Por eso indica bien que es debajo de la rodilla. Sí, porque hay por arriba de la rodilla y hay desarticulados de cadera. Pero ahorita el proyecto que tenemos, que contamos aproximadamente con 50 o 60 prótesis, son para pacientes adultos por abajo de rodilla. ¿Nos puede explicar el por qué la condición? Ah, porque la prótesis que es por arriba de rodilla tiene un socket que lleva también una articulación para la rodilla, un socket diferente porque es hasta la extremidad por arriba de la rodilla. La otra, el kit que se tiene nomás es de la rodilla hacia abajo con un pie dinámico. Son prótesis convencionales. Hay prótesis, si usted lo ha visto en internet, hay prótesis carísimas como el que demandaron que qué bueno que lo pusieron a la cárcel porque que usted sea una persona con discapacidad no le exime de la justicia, ¿verdad? Claro, aquí vemos a los atletas con estas piernas delgadas y no sé cómo llamarles. Es un pie dinámico que sirve para la velocidad. Una vez hicimos un curso y tenemos ahí una foto de alguien de los campeones del mundial de las olimpiadas, creo que es el 2002, algo así. Él vino a firmar y estuvo platicando con los muchachos. Incluso acaba de haber un torneo de fútbol, soccer de pacientes amputados. Y con una tecnología que, bueno, en este momento lo que les va a dar de estas 50, 60 prótesis es funcionalidad abajo de la rodilla y el tobillo. ¿Hay movilidad? Bueno, el pie que tenemos nosotros no se mueve tanto como es fijo, sí. Porque pues hay prótesis de diferentes costos. Nosotros hacemos las convencionales, las que tienen, sirven para lo mismo, pero es de menor costo. Y incluye obviamente este guante. Este es un socket que va de acuerdo a las características del muñón, va hecho de acuerdo a las características del muñón para que esto se tenga el apoyo. ¿Qué tiene que hacer la gente que ahorita nos ve y nos escucha y dice, va, esto me queda a mí? Tiene ciertas características para poder hacer la toma de medidas. Las características más importantes es que el paciente debe ser capaz de sostenerse en el miembro que le quedó mínimo 13 segundos. Segundo. Por la carga y la presión que podrías disponer de la prótesis. Mi esfuerzo físico y metabólico es 300 veces más que la pierna que yo tenía, porque es un aditamento externo, pues no es algo que tenía. Entonces, independientemente del peso corporal de la prótesis, a veces las prótesis más sofisticadas, como están computarizadas, pesan más. Este, ese es primero. Segundo, el muñón tiene que tener una característica cónica cilíndrica, como la de su taza, para que pueda embonar perfectamente, porque luego no se venda el paciente y entonces el muñón está redundante, entonces no va a poder comprimir a embonar en el soque. Y esto podría, obviamente, lastimar. Tercero, si el paciente, el 80%, desgraciadamente, de nuestros pacientes que atendemos es pacientes con complicaciones de la diabetes mellitus. Entonces, el paciente debe de estar metabólicamente bien controlado, también por insuficiencia vascular periférica o por hipertensión. Casi el 5% de los pacientes que nos llegan a nosotros son por accidentes laborales o automovilísticos. Desgraciadamente, muchos de estos pacientes amputados son por el uso de la motocicleta. La motocicleta es un sistema alto de riesgo para quedar con una discapacidad. Por eso, en las normas de movilidad les piden al motocicleta y ir a la mitad del carril y tiene que tener rodilleras, si se fija, y tiene que tener un casco. Pero usted ve a los niños atrás con el papá manejando la motocicleta, la mamá y el niño sin casco, nada. O sea, la norma, igual que el cinturón, desgraciadamente, para que los automovilistas y los pasajeros utilizáramos el carro, por seguridad nos tuvieron que multar para poder usar el cinturón de seguridad. El cinturón, el de seguridad, impide que tenga un traumatismo cráneocefálico severo y que me muera o que queda con una discapacidad severa. En el centro, en este momento, está la convocatoria para este tipo de prótesis. De prótesis, sí. Entonces, ¿adultos? Adultos, adultos mayores de 18 años, con amputación por abajo de rodilla, que puedan sostenerse en el miembro remanente 13 segundos, que tengan un muñón cónico cilíndrico como la de su taza, que sean capaces de tener una adecuada visión. Porque si yo no veo bien, pues no voy a poder caminar. Se fija, por ejemplo, si usted ve cómo camina la paciente, las personas con ceguera tienen que abrir un poquito más el aumento de sustentación. Eso también es otro requisito. Tercero, que estén ambulando, ya sea con unas muletas o con una andadera. Porque entonces quiere decir que las extremidades superiores y el miembro que les quedó es suficiente para cargar el peso de la pierna que le quedó, que está amputada. Y si no, no lo va a poder hacer. Cuarto, que el paciente no tenga ninguna zona de escara o de úlcera. Bueno, ya hagas, dice la gente. Sobre todo por la diabetes. Por la diabetes, exactamente. Porque si el soque va a embonar en el muñón que tiene y el muñón tiene una escara, pues va a aumentar la infección, ¿verdad? Sí, y hay que retirar, obviamente. Y hay que retirar. Entonces, que no tenga escara ni en el miembro remanente ni en el miembro amputado. Cuarto, que el paciente, cuando uno no sienta, hay una patología que se llama síndrome del miembro fantasma. El paciente, a pesar de que le amputaron, tiene las conexiones, el engrama cerebral. Neuronal. Neuronal. No es porque no acepte la amputación, sino todavía el esquema corporal está de que tiene la pierna. O sea, tiene que hacer ciertas terapias de desensibilización al muñón para que sepa este paciente que ya la parte inferior de su, debajo de su rodilla no la tiene. Entonces, no tiene que tener miembro fantasma. ¿Ustedes les hacen esos estudios para identificarlo? Sí. Porque no es llegar y preguntar y decir, no, yo no me pasa nada. Tiene que ser valorado por un médico especialista en rehabilitación. Mire, pues esto se evalúa el paciente de primera vez en el servicio de rehabilitación. Si el paciente ya es candidato, se le manda inmediatamente a la toma de medidas. Eso es un día, pues una mañana. Es una mañana, pero si no, se le manda terapias para que le hagan el programa de fortalecimiento, de remodelación del muñón, de las técnicas de desensibilización. Pero ya entró al programa. O sea, lo que va a empezar es a prepararse para recibir la prótesis. La prótesis ya es de él. Bueno, la prótesis es un programa de apoyo. La prótesis es de acuerdo a las características del paciente porque para cada prótesis es individual. O sea, yo no me puedo, bueno, si me putaran la pierna y yo le quiero dar esa pierna artificial a la otra persona, no sirve. Exacto. Porque las características propias. El peso, la movilidad, la dinámica, etc. Sí, acuérdense que la medicina es un arte, no es una ciencia exacta porque cada uno somos diferentes. Así es. Y viva que la diferencia, ¿no? Entonces, ese es el problema. ¿A dónde va la gente? Al Centro de Rehabilitación Integral, es Avenida Alcalde 1300. Hay que, es con cita previa, hay que comunicarse al 3030-4772 al 79 con la licenciada en Trabajo Social, Luz Juárez. La extensión es 213 porque es la responsable del programa de apoyo de prótesis. ¿Y cuánto tiempo va a durar? O sea, ¿tá cuándo tiene tiempo de hablar? Hasta que se terminen los... Las 50 o 60. Las 50 o 60. Si el paciente ya reúne todas esas características que le digo, pues ya es más fácil que pueda entrar nomás a la toma de medidas. Pero si no tiene esas características, entonces tendría que hacerse un programa que nosotros llamamos pre-protésico. Es decir, preparar todas las características para... ¿Cuánto dura ese programa? Ese programa pre-protésico, pues depende del paciente, pero aproximadamente un mes. ¿Y si yo con mi médico tengo todo mi diagnóstico, mi tratamiento, mi historial médico, sirve? Necesita, como es un programa de apoyo, necesita ser valorado por el médico y Trabajo Social, porque lleva un número de expediente para el apoyo. ¿Documentos? El documento es el acta de nacimiento, la CUR, la copia, bueno, copia del acta de nacimiento, copia de la CUR, un comprobante de domicilio que no sea de más de tres meses y una credencial oficial, o sea, la del INE o la del IFE, la que tenga, pues es la misma, pero... ¿No cuenta la credencial, por ejemplo, hay gente que sigue manejando? No, no, ni la licencia. ¿De la adulta mayor? Nada. Nada. Bien, entonces, los documentos oficiales que ya conocemos, hay que presentarse con copia. Con copia ahí, con copia de la original. ¿De qué hora, qué hora? Es de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Bien, ahora, si ya soy candidato, ¿cuánto tardan en entregarme la prótesis? Porque se hace medida. Sí, se hace medida, son medidas, cada uno se le hace. Es como, no sé si le ha pasado a muchos de los otros que a veces compran por internet para no ir a caminar. Caminar, ir a caminar, déjenme decir algo. Vaya a las tiendas, ¿no? Que quiera caminar en las tiendas, son mínimo 30 kilocalorías por hora. Entonces, vayan y no compren por armazón, no es cierto eso. Pero caminen, para no ser el grupo más obeso que hay en el mundo. Así es. Entonces, este, bueno, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, si usted se fija, si usted compra algo por catálogo, no le queda igual que usted si se lo prueba. Claro. Entonces, puede comprar un zapato por catálogo para ayudar a alguien, pero no le queda igual. Igual, las prótesis deben de ser hechas a la medida de cada paciente. Ah, sí. ¿Alcalde, 1,300? No, 1,831. Alcalde, 1,300 son las oficinas centrales. Correcto. Entonces, ¿el teléfono para hacer cita? Es 30, 30, 30, 40, este, ay, 47, 72 al 79. Y es Avenida Alcalde, este, Centro de Habilitación Integral, se llama Señora Olivia Miramontes Aguirre, es Avenida Alcalde, 1,831. Nos vamos a la pausa. Doctora Porras, muchísimas gracias. ¿Ya fue todo? Sí, pero avárteme, vamos a ir a la pausa. Y ya regresamos después del corte informativo. Sí, porque luego llega un paso. Y ya regresamos después del corte informativo.